De la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Siempre que te enamores mira primero mira primero Donde poner los ojos cielito lindo que a mí me toca Donde poner los ojos cielito lindo los corazones Una, dos, tres, cuatro, una, dos Si Adelita se fuera con otro Le seguiría la huella sin cesar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para llevarla a bailar al cuartier Adelita se llama Adelita La joven aquello adoro y no la puedo olvidar En el campo yo tengo esa rosa Y con el tiempo la voy a cortar Y si acaso yo muero en campaña Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Y si acaso yo muero en campaña Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Adelita por Dios te lo ruego Adelita por Dios te lo ruego Adelita por Dios te lo ruego